Esta semana la dictadura hizo oficial la defenestración y nuevos nombramientos de altos funcionarios sandinistas de diferentes instituciones públicas del país. La Policía Nacional confirmó el despido y baja de sonrosa del jefe de escolta policial de Daniel Ortega, el comisionado general Marcos Alberto Acuña, horas después que Confidencial informara de su destitución, ordenada por Rosario Murillo el 24 de julio de 2024. Acuña Avilés estuvo al servicio de la seguridad personal de Ortega durante más de 25 años y ahora es señalado de desobedecer flagrantemente órdenes superiores, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana, según la nota de prensa policial. El comunicado también informó que el comisionado general será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación. Fuentes vinculadas a la Policía Nacional confirmaron a Confidencial que la caída de Acuña, ordenada por Murillo, se produjo después que tuvo una discusión con la vicepresidenta y que las relaciones de tensión entre Murillo y el comisionado general Acuña eran visibles en los últimos meses. Por más de 17 años como jefe de escolta presidencial, el comisionado general Acuña lideró el excesivo despliegue policial que acompaña a Daniel Ortega en los actos oficiales y partidarios. La ministra del Ministerio de Economía Familiar, Justa Pérez, y varios altos funcionarios de ese ministerio fueron detenidos y separados de sus cargos a inicios de agosto y se encuentran sometidos a una investigación por actos de corrupción no autorizados por la cúpula gobernante, de acuerdo a fuentes vinculadas a ese ministerio consultadas por Confidencial. La Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía está investigando los programas denominados Adelante y Nicabida, que manejan presupuestos millonarios de préstamos a miles de emprendedores y de transferencias a productores en el corredor seco y que pertenecen a la cartera administrada por Justa Pérez. Rosario Murillo anunció que la expulsada embajadora de Nicaragua en Brasil, Fulvia Castro Matus, ocupará el cargo de ministra del MEFCA. Sin embargo, nombró a Pérez como asesora del presidente para la promoción y el desarrollo del turismo y los emprendimientos turísticos. Fuentes de ese ministerio aseguran que Justa Pérez llegó al MEFCA como protegida del diputado Gustavo Porras, con quien trabajó muchos años como su asistente en el Frente Nacional de Trabajadores, pero hay versiones de que se encuentra detenida por la policía. La dictadura también oficializó la salida de Bosco Castillo como titular del Ministerio Agropecuario y de la viceministra de esa cartera, Ivania León Rivas. En el lugar de Bosco Castillo, Murillo nombró a Indiana Fuentes Ramírez, quien hasta este viernes se desempeñaba como codirectora del Instituto Nacional Forestal INAFOR. Bosco Castillo estaba al frente del Ministerio Agropecuario desde julio de 2023 y a la vez ejercía como ministro asesor del presidente de la República para Tecnologías e Innovaciones Productivas. Dos días después de oficializarse su salida de ese ministerio, fue designado como rector de la Universidad Nacional Agraria en Managua. Castillo es un antiguo coordinador de la juventud sandinista. En marzo de 2016, cuando era ministro de la Juventud, fue noticia su intervención en el Consejo Universitario de la UNAM en Managua, cuando regañó a la rectora, vicerrectores, decanos, directores de departamentos y dirigentes estudiantiles por un viaje que hicieron a Cuba que no contó con el permiso del frente sandinista. El régimen sandinista desterró hacia el Vaticano a otros siete sacerdotes de la Iglesia Católica, la mayoría de ellos de la diócesis de Matagalpa, que tenían detenidos en el seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua. La vocera del régimen, Rosario Murillo, confirmó la noticia a través de su monólogo diario en los medios oficiales, refiriéndose escuetamente al destierro arbitrario de los religiosos como una salida de sacerdotes hacia el Vaticano. El día de ayer, miércoles 7 de agosto, salieron de Nicaragua hacia Roma siete sacerdotes nicaragüenses que han llegado bien y que han sido recibidos por la Santa Sede. Los sacerdotes desterrados son Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velásquez, Víctor Godoy, Jarvin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero. Todos ellos tenían seminario por cárcel en Managua, tras ser secuestrados de sus diócesis y parroquias entre el 26 de julio y el 5 de agosto de 2024. Los nuevos siete sacerdotes se suman a la lista de 46 religiosos desterrados por el régimen desde febrero de 2023. Sin embargo, la dictadura ha sometido a más de 200 religiosos y religiosas al destierro, expulsión o negativa de ingreso a Nicaragua desde 2018. Hasta el cierre de esta edición, la jerarquía católica en Nicaragua ni en el Vaticano se habían pronunciado sobre los nuevos sacerdotes desterrados. Daniel Ortega autorizó a la Procuraduría General de la República de Nicaragua a entregar 72 propiedades en concepto de donaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS, entre las cuales está la Isleta Zompopera en Granada, propiedad del economista Juan Sebastián Chamorro, desterrado y desnacionalizado por la dictadura. El economista Chamorro relató que su padre adquirió esa isleta en 1975 y tras su fallecimiento pasó a su propiedad. El acuerdo presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta autoriza donarle al INSS 38 propiedades ubicadas en el departamento de Estelí, 23 que están en Managua, 8 en Rivas, una en Granada, una en Ginotega y una más en Masaya. Aunque la Isleta Granadina es la primera en ser identificada por las víctimas confiscadas, tanto abogados como otras fuentes del ámbito político y económico coinciden en suponer que se trata de propiedades robadas a los desnacionalizados, a la vez que recomiendan esperar a que sean los propios afectados quienes lo confirmen. El régimen de Daniel Ortega retiró el beneplácito al embajador de Brasil en Managua, Breno de Sousa Díaz da Costa, y ordenó su expulsión del país por no haber participado en el acto partidario del 45 aniversario de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio. Así lo confirmó un alto funcionario de la Cancillería brasileña. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, decidió expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Castro Matus, como un acto de reciprocidad a la decisión de la dictadura nicaragüense. Un comunicado del régimen, publicado horas después, confirmó la expulsión simultánea del embajador de Brasil en Nicaragua y de la embajadora de Nicaragua en Brasil, e informó que la exdiplomática nicaragüense ocupará el cargo de ministra de Economía Familiar en el MEFCA a partir de su llegada al país, confirmando así la caída de la antigua ministra Justa Pérez. Las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Brasil se han debilitado desde junio de 2023, cuando el presidente brasileño intentó interceder por la liberación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. El régimen de Ortega y Murillo ordenó el congelamiento de todas las plazas vacantes y la suspensión de nuevas contrataciones de personal en todas las instituciones del Estado. Una circular oficial titulada Lineamientos para contratación de personal detalla que el mandato afecta a todas las nóminas de las entidades y organismos del sector público, integrado en el sistema de nómina fiscal, así como las que se encuentran fuera de este. La disposición se da a conocer seis días después de que se anunciara un ordenamiento, reestructuraciones y rediseños del aparato estatal, para promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública. Datos del Banco Central de Nicaragua indican que hasta junio de 2024 habían 111.867 empleados en el gobierno central, aunque esta cifra se eleva a los 170.000 o 200.000 si se suman los trabajadores de las alcaldías, empresas públicas y entes descentralizados. Analistas políticos sugieren que, además del ahorro, la compactación del Estado tiene evidentes razones políticas. Tiene también una motivación política en el sentido de que están reacomodando en las instituciones, achicándolas y dejando solamente aquel personal que consideran realmente leal al grupo que está tomando el control de la estructura de poder en Nicaragua. Daniel Ortega concedió la nacionalización a Bader Fayez Rashid Elal y Bashar Fayez Rashid Elal, ambos hijos de la veterana activista palestina Leila Khaled, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Leila Khaled es conocida por dirigir el secuestro de dos aviones entre 1969 y 1970 y fue una de las invitadas especiales a la celebración del 45 aniversario de la Revolución Sandinista el pasado 19 de julio. Sin embargo, durante su visita no se mencionó que sus dos hijos vivieran en Nicaragua. La dictadura otorgó la nacionalidad bajo el argumento de que ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas por la Constitución Política de la República de Nicaragua para adquirirla. Daniel Ortega y Rosario Murillo han regalado de forma express la nacionalidad nicaragüense a más de 130 extranjeros en los últimos años, entre ellos prófugos de la justicia y aliados políticos, según un análisis de confidencial con base a las resoluciones de la Dirección General de Migración y Extranjería. En contraste, el régimen de Ortega ha despojado de su nacionalidad a más de 317 nicaragüenses, a quienes ha declarado apátridas por oponerse a la dictadura. En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro ha radicalizado sus actos de represión contra la población civil que denuncia el fraude electoral del 28 de julio y que exige un cambio político a través de una transición democrática. Esta semana, el régimen chavista restringió en el país el uso de la red social X. Además, no ha parado con la cacería de activistas políticos y manifestantes de las protestas. La líder opositora venezolana María Corina Machado advirtió que Nicolás Maduro debe entender que su mejor opción es entablar una negociación que tenga como base el respeto a la soberanía popular ejercida el 28 de julio. Mientras tanto, los gobiernos de Brasil, Colombia y México insistieron una vez más en que el chavismo divulgue las actas y los resultados de todas las mesas de votación. Los cancilleres de los tres países dijeron en un comunicado conjunto que consideran fundamental la presentación de los resultados y que se permita la verificación imparcial de los mismos. La dictadura venezolana se ha negado hasta ahora a presentar las actas de escrutinio. En cambio, más del 80% de las actas oficiales en manos de la oposición ubican al candidato Edmundo González como el gran ganador de los comicios con más del 67% de los votos.